A mí de verdad me encantaría ayudarles a muchas personas que me escriben, que me mandan muchos mensajes y quieren hacer ver su marca en mis redes sociales, déjenme decirles que pues yo podría ayudar a muchos y a otros no tanto, pero pues los admiro profundamente, sé por lo que pasamos los emprendimientos, por los que pasamos los emprendedores, por los que pasamos los empresarios y yo sé que este año ha sido muy difícil para todos, pero aquí estamos dándonos la mano, vamos a tener más oportunidades de mostrarles marcas a ustedes, yo les mando un beso, les digo que no desistan, que resistan lo que más puedan, que generen empleo y que sigan adelante con sus empresas porque no hay nada más satisfactorio que uno poder decir, yo lo logré, gracias a todos, yo los amo y que tengan un feliz resto de tarde, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Tu boca y un panal de mieles y en tu oriente escucho yo Tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu cara por tus problemas y vos Muchos los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es una excepción No le temo a la muerte, yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pero nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente soy de que no soy peor Por eso la paz se contenta y la fea Y de vez en cuando la entrada lo queda Ya la vida es la sangre y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a guerra pareja Ella es la izquierda Ya la-" Ya la escucha La reacción lista Laena- ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!